Son de caramelo La playa de la playa y una rosita en el pelo Como un reggaetón flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi dejera ¿Quién me lo iba a decir? Que sería la rosa de mi jardín Lo que tanto esperaba Escondido del mundo en una noche sin fin A veces te miro, me mira y se me escapa un suspiro Cántame ya al oído Cántame así bajito pero solo para mí Contigo me voy a bajar Porque princesa te camina Porque cuando estoy contigo ya no cuenta nada Tú eres mi gitana, lelela, mi canastera Yo me voy contigo ahora, coge tus maletas Me gustan tus besos, te quiero conmigo hasta el amanecer Más botes, mon bebé, más vela, mi no me fue pa' de con él Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa y una rosita en el pelo Como un reggaetón flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa aquí a mi vera Una promesa se cumple, un pacto que sea eterno Bésame así tan lento y que se pare el tiempo Si la distancia no se para, acuérdate de mis besos Porque tus labios, mi cuerpo, son de caramelo Y me pierdo la locura de tus labios comiendo mi abiso Y me quedo a tu lejito, observándote en silencio Me enamoré, me enamoré, me enamoré de tus ojitos negros Me enamoré, me enamoré de esa carayita Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa y una rosita en el pelo Como un reggaetón flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa y una rosita en el pelo Como un reggaetón flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu sonrisa aquí a mi vera Son de caramelo, tu sonrisa aquí a mi vera